Delincuentes fueron reintegrados a la cárcel tras la revisión de sus casos que dispuso la Suprema Corte de Justicia a raíz de la fuga de narcotraficantes que habían obtenido la prisión domiciliaria con certificados médicos apócrifos. La presidenta de la Suprema Corte, Doris Morales, había recibido por parte del ministro del Interior, Luis Alberto Jeber, un listado de 50 casos de 2023 en los que se había otorgado prisión domiciliaria a personas privadas de libertad vinculadas de algún modo al narcotráfico. Vamos a estar hablando sobre este tema, para eso recibimos aquí en estudios a Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Primero me gustaría acotejar que los datos que leí recién son correctos. ¿Hasta el momento son 15 los delincuentes que han sido reintegrados a la cárcel luego de la revisión de sus casos? No lo sé con precisión y quiero aclarar por qué. En realidad nosotros no estamos revisando los casos por lo que haya o no enviado el ministro del Interior. Ustedes recordarán que la Suprema Corte de Justicia, antes de ese envío de los casos en los cuales podría haber sospecha de irregularidad, había ordenado a todos los jueces del país una revisión de las prisiones domiciliarias. Como efecto de todo eso, probablemente hayan sido ese número de casos. El número de declaraciones de Luis Mendoza el viernes. Exacto. También quiero aclarar que esto es importante. ¿Por qué el Poder Judicial no sabe cosas que sí el Ministerio del Interior sabe? Porque eso llama la atención de inmediato. Bueno, y esto es por la forma en que trabaja el Poder Judicial. El Poder Judicial trabaja caso a caso. Cada expediente es una base de datos referido a un caso, es decir, a un asunto que puede ser de orden penal, donde hay determinada cantidad de personas involucradas. Y el juez trabaja solamente sobre ese caso y eso, es decir, el resultado de esas decisiones, termina reuniéndose en dependencias del Ministerio del Interior, sea la OSLA, sea el INR o sea el propio Ministerio del Interior, quienes sí pueden llevar estas estadísticas. Y esa es la razón por la cual la Corte, además de ordenar la revisión, pidió que cada juez en todo el país remitiera esa información y ahora se está reuniendo en la Corte. Entonces, recién ahí, la Suprema Corte de Justicia va a poder tener datos más precisos. ¿Esa característica que usted señala de no tener toda la información centralizada es algo que tiene que ver con ciertas garantías o en realidad es un problema de, justamente, falta de coordinación en la información por parte del Ministerio? No, no es un problema. Es un modo de trabajar. Es decir, a nosotros, en el Poder Judicial, nos interesa el caso concreto y sus circunstancias, no lo que ocurre en otros casos que eventualmente podrían terminar, como ocurre, con necesidades que las dependencias del Ministerio del Interior tengan que prestar. Por ejemplo, los jueces del país envían, en materia penal, a muchas personas a los centros carcelarios. Pero la Suprema Corte no tiene un índice de cuánto, un índice, perdón, una estadística de cuánto por día estamos enviando a las cárceles. Sí la tiene el Instituto Nacional de Rehabilitación, por supuesto. Tiene porque ellos son los que tienen que prestar el servicio de alojamiento a las personas recluidas. Y esa es la razón por la que ocurren estas cosas. Es decir, por qué esta información surge del Ministerio del Interior y no del Poder Judicial. Me parece que esa precisión es importante. Capaz que damos un paso atrás y explicamos, digamos, cómo ha sido la cronología de cómo se ha movido la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial en relación a estos casos que surgieron. Correcto. Como ustedes saben, hubo dos fugas de personas que habían sido penadas por narcotráfico. Estas personas habían sido beneficiadas con un instituto que es la prisión domiciliaria. Eran dos personas penadas. Es decir, eran dos personas que ya tenían sentencia y sabían el tiempo de privación de libertad que tenían que cumplir. ¿Por qué los jueces pueden otorgar prisión domiciliaria? Bueno, en estos dos casos la razón era cuestiones de salud. Si, estando la persona recluida, no puede ser debidamente atendida o corre riesgo su vida, su integridad o su salud, los jueces pueden optar por dar otra medida que de alguna forma contempla esta situación. ¿Por qué los jueces no pueden obligar igualmente a una persona a padecer cárcel si eso pone en riesgo su salud o su vida? Sencillamente porque los jueces son los últimos garantes de los derechos humanos. A la persona que penamos, solo le quitamos su libertad ambulatoria. Ningún otro derecho. Es decir, no le hacemos padecer otras situaciones que no sean esas. Pero eso es cuestión de principio establecido en la Constitución de la República que toma la idea de los derechos humanos. Por esa razón los jueces otorgan prisión domiciliaria. Lo que pidió la Corte fue una revisión. Es decir, si realmente había necesidad en estas situaciones de otorgar la prisión domiciliaria. A veces las cosas cambian con el tiempo. Entonces es muy posible que esa revisión indicara que había personas que estaban usufructuando este beneficio para las cuales ya no era necesario. ¿Cómo es el tema de la revisión de los certificados médicos por los cuales se dan las prisiones? Porque ese fue otro de los temas que estuvo sobre la mesa, ¿no? Correcto. Pero aquí tenemos dos vertientes. Por un lado, si la decisión de los jueces es la correcta. Que es lo que la Suprema Corte está averiguando en la investigación administrativa, pero especialmente en el sumario que se iniciaron en relación a estos dos casos de fuga. Por otro, la cuestión del sistema. Si existe una brecha en el sistema, si existe una circunstancia por la cual determinado grupo de personas o determinada persona de mala fe, porque tenemos que decirlo, intenta introducir documentos falsos en los expedientes, entonces es obligación del Poder Judicial averiguar dónde está esa brecha, que es lo que está haciendo la Corte, y cerrarla. Después tenemos el tema del potestad disciplinaria de la Corte. La Suprema Corte de Justicia es el órgano máximo de justicia y por lo tanto tiene potestad disciplinaria sobre el trabajo de los jueces. Y quiero también separar las aguas porque esto es muy complejo. La Suprema Corte no puede enmendarle la plana al juez en lo que tiene que ver con su trabajo de impartir justicia. Eso solo puede hacerse dentro del proceso por parte de los tribunales de superior jerarquía. Lo que sí puede hacer la Corte es averiguar, si lo constata, tomará las medidas correspondientes, es si los jueces han incurrido en abuso de poder, en desviación clara, en la aplicación de la ley, etc. Esa es la potestad disciplinaria. No es que los jueces puedan revisar el otorgamiento, perdón, que la Suprema Corte pueda revisar el otorgamiento de los jueces que han dado esta prisión domiciliaria. No lo va a hacer. Eso corresponde, insisto, a los tribunales de superior jerarquía cuando se recurre una decisión. Lo que sí puede hacer la Corte y está haciendo es asegurándose de que el sistema tenga la confiabilidad que todos los operadores, jueces, abogados, fiscales, etc., necesitan para tomar decisiones. Si tengo que tomar una decisión muy delicada, como puede ser afectar derechos fundamentales de las personas, necesito información de calidad. Y esa información tiene que estar en las fuentes, que son los documentos integrados al expediente. Si ahí hay una falla, la Suprema Corte de Justicia tiene que corregirla. Esa es la razón por la cual hay una investigación en marcha, muy vasta, porque ocurre en todo el país, que tendremos decisión en relación a eso en probablemente algunas semanas más. Ahí está, para ir ordenando entonces, a partir de estas dos fugas que se dieron, por un lado hubo investigaciones administrativas, y en uno de los casos se abrió sumario, o sea, con analizar si amerita o no amerita algún tipo de sanción disciplinaria, ya expost por cómo actuaron los jueces en ese caso. Correcto. Después, por otro lado, se pidió la revisión por parte de la Suprema Corte hacia los jueces de los casos que estaban con prisiones domiciliarias, que reunían estas características. Ahí, por lo que entiendo de lo que usted dice, se pueden eventualmente dar dos casos distintos, o que efectivamente también haya allí algunos documentos apócrifos, o eventualmente que la situación por la cual en su momento se había otorgado la prisión domiciliaria haya variado y el criterio del juez entienda que eso que se le otorgó en su momento ahora ya no sea necesario. Exacto. Ahora, me queda una duda. Está claro que una decisión de un juez o una jueza solo lo puede revertir un tribunal superior. Correcto. Mediante un recurso. Mediante un recurso. Pero vamos a suponer, la jueza establece prisión domiciliaria, pero luego con condiciones, porque, por ejemplo, en uno de estos dos casos que tenía tobillera, tenía un área o unos circuitos a los cuales tenía que atenerse la persona. Correcto. Pero si la policía establece que no los está respetando y avisa, eso ya no es la decisión, no es la pena, es algo de operativa. Exacto. Y en este caso la jueza, ante esos avisos, al parecer, no le dio mayor importancia. Bueno. ¿Quién es el que tiene que intervenir ahí? Ahí estamos arribando al objeto de la investigación en curso. Otra cosa que me parece importante señalar, la investigación administrativa y el proceso disciplinario no lo hace directamente ni la Suprema Corte de Justicia ni sus funcionarios, entre ellos soy uno de los que trabaja para la Corte. ¿Quién hace la investigación administrativa? Las hacen estos jueces de superior jerarquía. La Suprema Corte de Justicia designa a ministros de los tribunales de apelaciones para que se hagan cargo de la operación, de la investigación, y los deja absolutamente en su independencia para hacer esa investigación, por supuesto facilitando los recursos que ellos necesiten. Hay dos ministros, una ministra y un ministro de tribunal, haciendo esta tarea. Una vez que terminen, que ellos terminen, que nosotros no sabemos que es lo que está pasando porque son reservadas, van a elevar un informe a la Suprema Corte de Justicia no solamente estableciendo lo que hayan encontrado en esa investigación, sino además sugiriendo una medida, sugiriendo una resolución. La Corte estudiará el expediente y tomará la resolución y ahí todos nos vamos a enterar de cuál es el resultado de esas investigaciones. No sé si entendí bien una cosa y quería preguntársela. Recién dijo que el Poder Judicial puede condenar a restringir, únicamente, la libertad ambulatoria de una persona, pero no otro derecho. Exacto. Y sin embargo, las personas privadas de la libertad que están en el Concargo, en el Penal de Libertad, una vez que entran con una condena de restricción de libertad ambulatoria, empiezan a sufrir restricciones de otros derechos. Correcto. En esta circunstancia, entonces, cualquier recluso podría presentar un recurso porque en realidad su condena inicial fue sobrepasada por violaciones a otros derechos. Exacto. Y en ese momento, no entiendo si cualquiera, entonces, podría presentarse. ¿Es responsabilidad de los jueces seguir la ejecución de la condena? Por eso hay jueces que se encargan de esto, se llama ejecución de la pena. Esa es la etapa en la cual la persona ha sido condenada y tiene que cumplirla. Durante esa etapa hay que vigilar esto que usted acaba de decir efectivamente. Incluso existe un recurso, se llama habeas corpus, que apunta a eso. Es decir, a asegurar que las condiciones de la reclusión respeten los derechos de las personas. De hecho, la agenda está cargada hace dos o tres semanas de un caso en el que una jueza, una de estas juezas, dictó una medida en un habeas corpus reclamando eso mismo. Ustedes saben cuál fue el efecto. Pero sí, los jueces tienen que hacer esa tarea. ¿Esa elección de derechos colateral los habilita a pedir una modificación de condena porque el original no se estaría respetando? No, no la modificación de la condena. Una vez que la sentencia está firme, no se puede modificar. Las condiciones, como usted dijo, de cumplir efectivamente lo que la condena dice. Si la condena dice, usted va a estar preso cuatro años y siete meses, son cuatro años y siete meses, encerrado en una celda, pero con todas las garantías de que no va a ser maltratado, va a ser bien alimentado, va a tener posibilidad de usar el patio determinado tiempo, si puede estudiar o trabajar y con eso pedir el sistema de rehabilitación, que ustedes saben es el dos por uno, si yo trabajo o estudio. Todo eso está en la ley, no es que lo damos por una cuestión de dádiva. No, no, eso está en la ley. Por lo tanto, hay que respetarlo. ¿Todo eso no se cumple? Exacto. Lamentablemente, ni en estas cárceles de Uruguay, ni en ninguna cárceles del mundo, las condiciones son idóneas. Los que hemos visitado las cárceles lo sabemos de sobra. Igualmente, los jueces no pueden cejar en su celo o en su empeño de vigilar estas cosas. Por eso, cada tanto, hay algún cruce, alguna tensión entre las decisiones del Poder Judicial y las personas que se encargan de llevar adelante todas esas disposiciones. Antes de pasar al tema de los certificados falsos, que son uno de los capítulos importantes de todos estos casos, me queda una duda respecto a cómo es el manejo de la información del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia en particular. Hace unos días conversamos con el director de lo que era la OSLA, actual DINASLA, y él hablaba de que cuando surgieron estos casos, ellos estaban en conocimiento de varios casos que se habían dado de esta manera de personas que estaban con prisión domiciliaria y que se habían escapado. ¿El Poder Judicial estaba en contacto con esa información? Vuelvo a insistir, estas cosas si pasan, pasan caso a caso. Nosotros no tenemos una central como tiene el Ministerio del Interior donde concentran las personas privadas de libertad, las personas que cumplen medidas alternativas, las personas que están en libertad vigilada, etc. Esas son informaciones que estadísticamente produce el Ministerio del Interior. Lo que sí les puedo decir es que a nosotros no nos consta eso. Si esa información llegó, probablemente llegó a la Corte y se estará analizando. A nosotros no nos consta que haya 15, que haya 20, que haya sido esto o lo otro. Lo que sí sabemos, y está bajo investigación, es que hubo dos casos. En esos dos casos hay sospecha de que además de las decisiones que tomaron las juezas, también se introdujo documentos falsos. Por lo tanto habrá que determinar en qué margen o en qué medida hay decisiones de las juezas que podrán ser revisadas porque han sido equivocadas y decisiones de las juezas que han sido inducidas por las documentaciones falsas. Y eso es lo que están investigando los ministros de tribunal designados como instructores. Ahora, esos cinco casos que se hablaron públicamente entonces a la Corte no le constan. No, no es... A ver, no nos consta porque nosotros no centralizamos esa información. Es decir, toda esa información que ustedes manejan la produce el Ministerio del Interior. Por supuesto, ellos tienen sus intereses en este juego y los hacen valer. Tienen los números y dicen, bueno, los números son estos. Perfecto. También han indicado, vamos a hacer llegar esta información a la Corte. Perfecto. La Corte ha dicho, vamos a ordenar una investigación y vamos a obtener todos esos números, no del Ministerio del Interior, de cada juzgado. ¿Qué es lo que estamos esperando reunir? Y yo ahí voy a poder... Entonces, los números sí son estos. Hoy no lo sé. Ahora, hay algo que ya saben que es, hay algunos abogados que se han dedicado a falsificar documentos. Lamentablemente sí. Digo lamentablemente porque yo soy abogado, pasé por la facultad, se me enseñó lo que era correcto y lo que no era, se me habló de ética, se me habló de la responsabilidad de la profesión, pero hay abogados que no lo entendieron. Lamentablemente sí, tenemos por lo menos una abogada, ustedes lo saben, formalizada, por lo tanto debemos tratar esto como si fuera todavía un caso en que está en curso y por lo tanto tratarla como inocente, porque ese es el principio. Pero hay una seria sospecha de que una abogada y una persona que no era profesional participaron de una maniobra que introdujo documentación falsa. Esto es muy delicado, porque todo el sistema se basa en la confianza. Hay por allí un principio llamado buena fe procesal. Los que participamos de los procesos, esto es de los juicios, abogados, fiscales, jueces, peritos, todos ponemos lo mejor de nosotros para lograr que la decisión sea lo más justa posible. Si en ese número hay personas que están haciendo exactamente lo contrario, eso es muy peligroso para el sistema. Produce un marco de descreimiento, de falta de confianza que afecta a todo el sistema. Por eso la Corte reaccionó rápidamente, por eso ordenó una medida a nivel nacional y por eso yo estoy aquí hablando con ustedes de estas cosas. ¿No lo esperaban? No, lamentablemente no, porque si ustedes revisan hacia atrás, no había esto. Había una plena confianza de que los operadores trabajaban de buena fe. A ver, había tensiones. Había abogados que sostenían que los jueces no les daban, aplicaban mal la ley o no daban lo que pedían, etc. Esas tensiones siempre existieron. Lo que no había era la mala fe de introducir a los juicios información falsa para inducir en error la decisión del juez. Eso es nuevo. Ahí me gustaría que explicara bien qué es lo que se ha detectado en relación a eso, porque hay como dos, por lo menos dos tipos de informaciones que tenemos. Existen certificados falsos de médicos de parte, digamos. Ahí sería bueno explicar cómo es el procedimiento después, porque entre la decisión de la jueza y el certificado del médico, de la persona que está presa, está el Instituto Técnico Forense, y hay que ver qué rol juega ahí. Y después se ha hablado de que se adosaban a los expedientes y se sacaban algunas páginas y se ponían otras, que puede tener que ver con eso, pero también parece ser... Son dos maniobras diferentes, en todo caso coligadas. ¿Podemos explicar entonces cuál es la escena que ustedes tienen armada en este momento? Correcto. La escena concreta no la tenemos clara, porque eso es el objeto de la investigación. Lo que sí sospechamos es que se ha introducido documentación falsa y que esa documentación en realidad es documentación física. Esto es papel. Actualmente estamos en un proceso de transición hacia el expediente electrónico. Que los documentos sean digitales, y como ustedes saben, los documentos digitales tienen firmas electrónicas. Pero además tenemos una pieza física, que es la que los jueces llevan, así como ustedes tienen los papeles sobre la mesa, los jueces llevan a la instancia de la audiencia, revisan esos papeles y sobre la base de lo que van leyendo ahí van tomando decisiones durante la audiencia. Tienen al fiscal, tienen a la parte, tienen al abogado que defiende a la parte, escuchan a cada uno, revisan el expediente a ver si la información coincide, etc. Lo que sospechamos es que efectivamente se logró introducir dentro del expediente físico información falsa. Ahí no solamente certificados, sino también cambios. Certificados y además dictámenes del Instituto Técnico Forense, que es una dependencia del Poder Judicial encargada de proveer a los jueces información técnica, sea médica, sea de psicología, en materia de asistencia social, etc. En este caso estamos hablando de pericias médicas. El juez recibe desde la parte un certificado médico que presumimos correcto, es decir, que presumimos un documento real. Porque a ver, si un médico firma, también, el mismo procedimiento que acabo de decir, es decir, ha estudiado, ha sido habilitado por el Estado para ejercer la profesión, y si lo firma, ese documento tiene un valor. Pero además el juez pide al Instituto Técnico Forense que revise todo eso y aporte su dictamen. Con todo eso junto, el juez toma la decisión. Ahora, en la rendición de cuentas, hay un artículo que obliga a los jueces justamente a integrar la historia clínica. Lo llamativo de esto es que no sucediera eso antes, ¿no? Que fuera una cosa que nos hubiera obligado el juez o el Estado a pedir la información de la historia clínica de un paciente para poder tomar esa decisión. No había razón. Si esto funciona bien, si un médico certificador, que es un médico, está habilitado y por lo tanto hace el certificado de acuerdo a su conocimiento de la ciencia médica, si además un operador del Instituto Técnico Forense, que es otro médico, que conoce qué es lo que tiene que informarle al juez, revisa la primera certificación, y a veces incluso hacen venir a la persona para revisar si efectivamente padece o no padece, todo eso junto forma un cúmulo de indicios que es válido. Insisto en el concepto, si alguien de mala fe está haciendo trampas, entonces no importa si ustedes traen más certificados y más historias clínicas. Hacer trampas es justamente malísimo para el sistema. Se puede hacer trampas en todo el sistema, no importa cuánta información traiga. Hay que tener cuidado con esto. Hay gente que se está adelantando, porque todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Estamos especulando. Y ya hay gente que propone que lo que va a salvar todo el sistema es traer la historia clínica. Yo dudo de eso. Primero por la complejidad, el tiempo. Primero, exacto. También se puede falsificar. Exactamente. No ese es el problema. Hay que buscar cuál es el problema. Todavía no lo tenemos. A propósito de lo que se sabe, me quedan un par de dudas. Los certificados de los médicos, ¿eran médicos que existían? ¿Eran médicos certificadores de verdad que también fueron parte de la maniobra? ¿Eso ya se sabe? Supongo que sí. No, yo no lo sé. Insisto en el concepto. Todo eso está bajo investigación y incluso para nosotros, los operadores judiciales, eso es reservado. Solo lo sabe el instructor y las personas que está llamando a declarar para introducir al expediente. Eso usted me dirá, sí, pero esas personas están aportando datos. Perfecto. Eso es libertad de expresión y ustedes harán su trabajo con lo que tengan que hacer. Nosotros no podemos ahora decirles a ustedes la conclusión es esta. Supongo que voy a tener la misma respuesta, pero entonces, ¿también se comprobó que hay dictámenes del ITF que también fueron falsificados o las falsificaciones médicas llevaron al engaño del ITF? Exacto, es la misma respuesta. No sabemos si en realidad fueron arrastrados por la falsificación inicial o además están falsificados los informes del ITF. Sí puede haber incluso falsificaciones de informes que habría hecho el comisionado parlamentario, por ejemplo, para introducir al expediente. Bueno, hay que ver hasta qué grado se falsificó eso. Si se falsificaron dos líneas en un informe original, si todo el informe es trucho, etc. Eso es lo que está bajo investigación. Iba a cambiar el tema radicalmente. Dale, dale. Quería preguntarle por algo que vimos al comienzo del programa. No sé si ya estaba en el estudio y quizás escuchó la audiencia en Fray Bento sobre el caso Roslick, en el cual llamó la atención que a la viuda se la sentara al lado del principal acusado de haber matado a su marido. Lo escuché. Supongo, supongo, porque no estoy en conocimiento directo de esto, que creo que era una jueza que estaba a cargo de la audiencia. Jueza Selva Chirito. Ahí está. No habrá tenido indicio de que pudiera haber algún desorden. Igualmente, en los juzgados siempre hay una vigilancia, especialmente en los juzgados penales, ¿verdad? Y haya asignado una vigilancia policíaca en caso de que sea necesario. Por fortuna. No, no ha pasado nada. Acuerdo, exactamente, no ha pasado nada en casi ninguna audiencia. Tengo memoria, y les digo, de los últimos 20 años, creo que en una audiencia en el interior alguien se soliviantó y le arrojó la máquina de escribir a un juez, por ejemplo. Lo recuerdo hace mucho tiempo. O se desubicó, se levantó, gritó en la mesa y hubo que ponerlo en lugar. Esas fueron las máximas, por fortuna, las máximas cosas que pasaron dentro de las audiencias. O sea, por lo tanto, no hay razón para suponer que a partir de ahora vaya a haber una batalla campal. No, no, no ocurrió nada. Pero mi pregunta es, ¿no tiene la jueza que tomar por una cuestión de sensibilidad separar a víctimas y a víctimas? A ver, siempre que haya elementos para suponerlo así. Insisto en el concepto, todos trabajamos de buena fe. La idea es que estas cosas no van a pasar si no tenemos algún indicio que nos diga que estas personas vienen a desordenar las cosas. Si no es así... Pero el desorden allí no era el problema. Era la falta de sensibilidad porque la viuda estuviera sentada justo al lado de la persona que eventualmente... Claro. Entiendo. Estaríamos hablando del espacio físico en el cual están las personas. Ustedes saben que el Poder Judicial desafortunadamente no tiene salas de audiencia acorde a estas necesidades. Las salas de audiencia de todo el interior del país son pequeñas. Por eso a veces, muchas veces tenemos una tensión con el periodismo que dice, no nos dejan entrar a la audiencia. No es que no los dejemos. En realidad, no entran. Bueno, fue el caso, era una audiencia pública y la prensa no pudieron entrar. Exacto, y no pudieron entrar porque si están todos en rareza en el aire, los tiempos de pandemia no se podían entrar porque podían contaminar a todas las demás personas, etc. ¿Tenemos esas dificultades? Sí. ¿A qué está atado esto? Al eterno problema de los recursos asignados al Poder Judicial. Escuché al Director General de Servicios Administrativos en oportunidad de inaugurar los juzgados, ¿saben qué? De violencia de género en salto. Se inauguraron el viernes, se van a poner a trabajar el 23 de octubre. Y dijo exactamente esto. El año pasado hubo la caída histórica de la menor porción que recibió el Poder Judicial de los gastos del Estado. 1, creo, 0,1%. 1%. Ese es el dinero que el Estado destina a la justicia. Por supuesto, hay que repartir lo mejor posible. La justicia está extendida en todo el país. Hay juzgados en Artigas, en Bella Unión, en Rivera, en Montevideo y en todos los puntos que ustedes puedan imaginar en el país. Con ese 1% hay que mantener funcionando todo. Es prácticamente un acto de heroicidad. Pero sí, funciona. Raúl Oxfam Navarra, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Hacemos un corte, al regreso conversamos con el Ministro de Desarrollo Social.